Aquí tienes usted, señora. Belén, ¿cuánto tiempo hace que trabajas en el gran hotel? Va para siete años, doña Teresa. ¿Y qué tal te hemos tratado desde que llegaste? Bien, señora. ¿Tienes alguna queja? No. ¿Señora? No, señora. ¿Seguro? Seguro, señora. Solo hay dos cosas que odio más que la impuntualidad. Los errores y las mentiras. ¿Me estás mintiendo, Cristina? Yo soy Belén, señora. ¿Belén? ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué? Porque tienes algo que me pertenece. Y debes entregármelo ahora mismo. Estas cosas no se pueden dar cuando uno las quiere. Hay que esperar a la naturaleza. No juegues conmigo. O me devuelves esa carta antes de la boda de mi hija o lo lamentarás. No sé de qué me está hablando. Te sientes muy segura, ¿verdad? Has jugado tus cartas y piensas que te vas a quedar con todo. Si no, no necesita nada más. Ya sabes lo que deseo. No subestimes a esta familia, Belén. Ese fue el error que cometió Cristina. Anda. No puedes irte. No. 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 Gracias por ver el video.